Ya estamos de regreso, el análisis de los hechos continúa. Y mire, ahora yo me voy a permitir hacerle una serie de preguntas. Al terminar el 2011, ¿cuántos kilos adelgazó? ¿Cuántos libros ha leído? ¿Ya hace más ejercicio? ¿Ya no fuma? ¿O cuántos cigarros menos fuma a lo largo del día? Es decir, ¿cuántos de sus buenos propósitos, cuando iniciaba apenas el 2011, se han cumplido? Ya lo sabemos, y casi nadie de nosotros escapa a la tentación de plantear buenas intenciones, buenos propósitos, verdaderos buenos deseos, y decimos, este año sí lo voy a lograr. Es nuestra buena amiga Diana Díaz, quien nos trae el recuento de algunas personas que nos ilustran acerca de esta realidad, lo que nos hemos propuesto alcanzar cada vez que inicia un año, y la realidad, a veces triste realidad, cuando cerramos el ciclo. Vamos pues con Diana Díaz, y con esas buenas intenciones y buenos propósitos de muchos, aquí, en nuestra ciudad. El año ha finalizado, llegó la hora de cerrar ciclos y abrir otros, de reflexionar si se han cumplido los objetivos trazados al inicio de este. ¿Y usted, qué tanto cumplió de lo que se propuso para este 2011? Pues que sí cumplí, estar con mis hijos. No muy importantes, no fueron así propósitos, pues personales más que nada, por ejemplo, el dejar de fumar o todo eso, y pues no, no lo cumplí. Todos los propósitos que me, bueno, las metas que me he trazado, creo que se han cumplido hasta ahora. No todo está en prometer y proponerse, principalmente se debe cumplir, una situación que para la mayoría resulta un tanto difícil, ya que al final del año ni siquiera recuerdan sus propósitos, aquellos que al ritmo de las clásicas 12 campanadas y jugosas uvas prometieron. Bueno, pedí, primero salud, salud para mí, para la familia, y que hubiera trabajo, y parece, pues gracias a Dios sí nos fue bien, en salud y en trabajo también, gracias a eso tuvimos. Y en la economía, pues un poco mal, ya no se cumplieron los propósitos acordados, este, o la situación económica, que actualmente yo creo que es a nivel nacional o mundial, y pues sí estuvo un poco tristezona esta Navidad. Por cada día que pasa, a las personas se les hace más difícil cumplir sus propósitos, quizá por la situación por la que se atraviesan el país. La economía es un factor importante que influye de manera constante, sin embargo, entre los propósitos de los duranguenses pareciera no figurar el dinero. El por qué tal vez suene a conformismo, pero prefieren tener buena salud, armonía y la unidad entre sus seres queridos, lo realmente tangible, antes de pasarla sufriendo, en estar pensando, ¿y qué haremos si no tenemos dinero? Dicen ellos. Dicen ellos, porque yo creo que el país está pasando por una etapa un poco complicada, y es un poco difícil cumplir nuestras metas, ¿no? Pero yo creo que si nos lo proponemos, lo podemos lograr, ya depende de nosotros. Eso es mi propósito, me gustaría mucha paz, amor y mucho trabajo, que es lo que nos hace falta más bien aquí en el estado de Durango, porque estamos bien pregados, económicamente todos, no hay empleo, y ojalá que todos tengamos una oportunidad de trabajo. ¿Por qué no se han cumplido los propósitos o las metas? Como persona es por eso, porque siempre estoy viendo qué es lo que trae mi compañero de trabajo, o mejor carro, o mejor casa, para estar luchando siempre en eso, pues nunca lo voy a lograr. Usted ya lo escuchó, ahora han cambiado los intereses, ya no es tanto el clásico bajar de peso, tener dinero, comprarse un auto. Ahora la gente se encuentra cansada de tanto consumismo, de la vanidad, de tener que desgastarse en pensar en lo que tiene el otro para conseguir algo mejor. Hoy los ciudadanos piden paz, paz, unión familiar, tener la manera de recuperar los valores de una sociedad que pareciera perdida. Desean volver a ser humanos con sentimientos de afecto y de amor reales para poder sentirse realizados en este próximo 2012. Busca el reencuentro consigo, dé su momento de reflexión y mira hacia atrás para ver lo que ha dejado en el camino. Es momento de cerrar la historia de un año más por la vida y abrir la oportunidad de un verdadero cambio para su bienestar y el de los suyos. Que tenga un excelente y feliz año nuevo 2012. Para Análisis Político, Diana Díaz. Amigos y amigas de Análisis Político y de Canal 10, de esta manera llegamos al final de nuestra edición de este día y al final de nuestras ediciones a lo largo de todo este 2011. Quiero recordar de manera muy breve un dicho de Juan Rulfo. Él afirmaba, No creo en la inspiración, sin embargo, curiosamente, cada vez que esta me llega, me llega cuando estoy trabajando. Esto es, la buena suerte que esperamos, la fortuna que queremos del 2012, también depende de nuestras propias decisiones. No hay que olvidarlo. Para que el 2012 sea un año excelente, hay que trabajar en ello. Yo le reitero el saludo cordial, como siempre, del licenciado Rafael Herrera Piedra, el creador y director general de Análisis Político, pero también de todos mis amigos y compañeros que participan en la hechura de esta edición con tanto gusto para ustedes. Les deseo lo mejor para este 2012, que ya comienza, que todas sus buenas intenciones al final sean metas cumplidas. Los espero en la próxima ocasión. Los espero en la próxima ocasión.